Bueno, mi gente, todo en la calle, vea, ya despidiéndonos por acá, ya siendo las 7 y media, 8 de la noche, despidiéndonos del distrito de Agua Blanca, fue a Pidá. Con los compañeros, ¿cómo la vieron? ¿Cómo vieron el tour? ¿El tour bueno, no? Contorero de la calle, patrón de la sabroso. Vea, vea. Contorero de la calle. ¿Tú? Sí, la aventura. Bueno, mi amiga, mi amiga, vea que no la... Vea, vea. Ay, estaba gritando que no va a salir en los videos, pero no, ya es que nos estamos despidiendo. Sigan a Torero de la calle, sigan a Torero de la calle. Torero de la calle, me tienen que seguir en las páginas, vea. En las redes, para que me sigan en las redes a Torero de la calle. Y vamos a tomar... De Cali para el mundo. De Cali para el mundo. A eso, de Cali para el... ¿Cómo se llama de la bebida? Crema de Naiti. Yo de Naiti, ¿qué es la Naiti, mi gente? ¿Placa? Le voy a llevar una botella. Naiti. Naiti. Crema de biche. No, jodame, estoy bacano, estoy bacanísimo. Bueno, ya saben, mi gente. Estamos, vea, en todo el distrito. Ya saben, estamos repegaos.